¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Milky y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Hoy como habrán visto en el título del video tenemos otro tutorial, sí. Tenemos esta vez, digamos, yo creo que esto va a ser como una nueva sección de videos en mi canal que es más o menos como maquillaje para lucir operada. Digamos, les voy a enseñar a hacer unos labios, así como... Les voy a dejar por acá en pantalla el resultado del tutorial este. Porque están divinos y si no tenés mucho labio o tenés pero no sabes cómo resaltarlos me parece que este es tu tutorial. Así que bueno, debo advertirles que la parte del tutorial de este video va a ser en voiceover, sí. Porque yo ya había grabado este video pero me salió sin audio. Entonces nada, para no hacer de nuevo el tutorial y perder más tiempo y poder editarles rápido este video lo que deciden es hacerle voiceover a la parte del tutorial. Igual yo creo que se va a entender todo y yo creo que les va a gustar. Y ojalá sea así. Así que bueno, nada. Ahora sí, les dejo con el tutorial. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es mostrarles los colores que vamos a utilizar. Yo lo voy a hacer en el labios nude, así que voy a empezar con un color nude bien, bien clarito. Y después voy a utilizar un tono medio, digamos, o sea, apenitas más oscuro. Y después también vamos a utilizar uno un poco más oscuro. Esto es para generar las sombras y la iluminación en los labios. Esto es como si fuesen los contornos en el rostro pero en los labios. Así que lo primero que estoy haciendo es aplicar el color bien clarito en todo el labio sin demasiado cuidado. Simplemente siguiendo mi labio natural. Este maquillaje lo pueden hacer con cualquier tonalidad de labial. Lo único que tienen que elegir siempre es un color bien clarito, un color medio que les siga y un color más oscuro para hacer más profundidad todavía. Así que una vez que apliqué el labial clarito en todo el labio, ahora lo que voy a hacer es con un pincelito bordear todo, todo el labio siguiendo mi forma natural todavía. Esto es para empezar a darle dimensión al labio. Recuerden que en la parte de la comisura el labio se tiene que afinar e ir más para adentro, si no lo tenemos que dejar tan grueso como en el centro. En especial en los labios de abajo. En el labio de arriba puede ser que le podamos dar un poquito más de grosor cerca de la comisura pero también va a depender de la forma de nuestra boca de por sí. Bien, ahora lo que voy a hacer es marcar algunos puntos como claves para ir dándole volumen al labio. Como por ejemplo en el centro del labio voy a hacer una rayita. Esto genera bastante volumen alrededor de esa rayita y hace que el labio se vea más gordito. Ahora estoy agarrando el tono más oscuro y estoy remarcando en los bordes la línea del centro que hice. Y ahora estoy yendo en el labio superior con el color medio y estoy bordeándolo. Acá es donde ya pueden empezar a agrandar si es necesario y si no simplemente siguen la forma de sus labios. Yo por ejemplo lo que hago es emparejar mis labios porque de un lado los tengo más gorditos que del otro. También le suelo dar una forma más redondeada para dar más sensación de labio de operada. O sea labio de Kylie Jenner y todas las Kardashian básicamente. Y todas las personas que se ponen ácido y único en los labios. Si se fijan es como que en las comisuras de arriba sí redondeo un poquito más y no hago que se vaya tan para adentro del labio. Siempre mientras más redondeada la boca en la parte de arriba, tanto en el arco como en las comisuras. Más sensación de labio gordito y operado y con más volumen va a dar. Bien, acá estoy yendo con el color más oscuro en las comisuras para también dar más volumen en el centro del labio. Que el centro del labio quede más clarito entonces que parezca ahí más voluminoso. Hago lo mismo abajo con el más oscuro también. También yo lo que hago es ir en el centro del labio y rodear un poco. ¿Vieron la gotita que se hace en el centro del labio? Para que dé más volumen también con el color más oscuro. Y miren acá queda el resultado final digamos muy exagerado. Ahora lo que vamos a hacer es suavizar un poquito todo esto. Y ahora vuelvo con el color más claro y repaso un poquito en el centro del labio para que no me quede tan tan artificial. Muy muy poquita cantidad y es como que con los deditos y haciendo así como am am am. Voy como acomodando el color. Y si siento que borré demasiado de color oscuro repaso de nuevo un poquito en las zonas que necesiten. Yo por ejemplo agregué un poquito más ahí en el centro y en la parte de abajo del labio de abajo. Y bueno ahora le vamos a dar el último toque al maquillaje que va a ser un poquito de gloss en lo que es el centro del labio de arriba y del labio de abajo. Preferentemente tiene que ser un gloss o transparente o que se parezca mucho al color más clarito que usamos. Para que dé el efecto de más volumen tanto con el color como con el brillo que va a aportar al labio. Ese que estoy usando yo es el labial laqueado de Natura en el tono Nude C2. Y bueno acá les muestro el resultado final haciendo caras de diosa. Y bueno nada espero que ustedes también puedan terminar así tan dioses. Y bueno esto ha sido el tutorial de hoy espero que les hayan gustado estos labios de infarto. Si es así pónganle me gusta al video y déjenme acá abajo su comentario de lo que opinan. Si tienen también alguna técnica para recomendar para digamos que ustedes tengan para resaltar sus labios pueden dejármelo acá abajo. Y si tienen alguna petición de algún otro tutorial así para parecer operada. Yo ya tengo el de Foxy Eyes que también me parece es una técnica que cambia bastante el rostro así. O sea parece así medio como que quedas ahí medio operade. Y tengo este pero si quieren algún otro me pueden decir como por ejemplo ese contorno de la nariz. O contornos más pronunciados no sé alguna cosita que se les ocurra me lo pueden pedir acá abajo. Y no se olviden de suscribirse si no están suscriptes. De tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y también me pueden decir por Instagram que también les subo tutoriales, consejos, reseñas y muchas cositas más por allá también. Así que eso nos vemos en la próxima.